Bueno, buenos días. El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Gracias, muy buenos días. Gracias, Lucelena Hernández. Desde el centro de la capital Tamauliteca, ciudad de historia, la tercera presentación de las condiciones que el día de hoy tiene climáticamente hablando. Ciudad Victoria, Tamaulipas, le adelanto que en Tamaulipas tenemos el día de hoy cero posibilidad de lluvias en Tamaulipas, en la intensidad, y que la niebla ya desapareció, la niebla ya no, ya no hay niebla, por decirlo de esta manera popular, ya no hay veces que ya se puede conducir con toda confianza su automóvil. Tenemos para mañana la proximidad de un nuevo frente frío a Baja California, en interacción con el arrastre de humedad generando o generado por las corrientes de vientos en alturas subtropicales y polares. Esto va a ser lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, así como lluvias y chubascos. En Baja California, Durango y Sinaloa también tenemos una circulación anticiclónica. Todo esto proporciona lluvias, lluvias puntuales fuertes a ingresos de humedad, tanto en el Golfo de México como en la Oceana del Pacífico, existen las condiciones hasta este momento a nivel nacional. Regresando a la capital, Tamaulipas, consideramos muy buena la calidad de aire, aún, ahora si ustedes tienen tiempo o algunas personas de la tercera edad que están jubiladas y están descansando y quieren salir de su domicilio a caminar un rato, lo pueden hacer con tanta confianza en la mañana, es excelente las condiciones para que se llegan a caminar. Bueno, lleven como siempre, su atuendo deportivo, lleven su cilindro con agua para que se rehidraten, para que se rehidraten según lo necesite el cuerpo cuando vayan caminando. Bueno, cuando caminen de su domicilio, todo lo que es la manzana, si es que la quieren completar, háganlo para ejercicio. Bueno, tenemos calidad de aire muy buena, y tenemos también 10 horas 45 minutos de luz solar y 13 horas 15 minutos de oscuridad. Vamos ahora sobre la temperatura ambiente. En este momento, la temperatura ambiente ya en lo que es Ciudad Victoria, tenemos 20 grados. Hoy tendremos un día caluroso para lo que hemos sentido desde octubre, que han descendido las temperaturas gradualmente, pues tenemos calor de 32 grados de la temperatura máxima el día de hoy, para que se vayan preparando. Soleado el ambiente, por supuesto. Nada de lluvia, repito, y el viento será del sureste con 16 kilómetros por hora, clásico huasteco, a las 15 horas 3 de la tarde. La puesta del sol, hoy comienza a oscurecer a las 5 de la tarde, 49 minutos, y mañana estaríamos amaneciendo a las 7 con 4 minutos. Para esta noche tendremos cielo despejado, 22 la temperatura, y pues cero posibilidad de lluvias. Ahora sí, prepárense para esta semana, para cerrarla, de mañana martes hasta el sábado, tenemos cero lluvias, cero lluvias es el pronóstico para esta semana, esta semana que considera que sea la semana número 52, la semana número 52. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, vamos, muy soleado el ambiente, mañana martes 31 grados, la máxima 19 de la mínima, miércoles, jueves, viernes y sábado, 30 grados la máxima, o las máximas 18 grados, las temperaturas mínimas, así están las condiciones del clima, en Ciudad Mante, en el sur de Tamaulipas, ahí y capela Chabela 93.9, informa meteorológicamente a su audiencia de Yera, Ocampo, González, como el Farías Antiguo Moreno, o Morelos, que no tengan nada de lluvia, o sea, muy soleado el ambiente, Yera va por 30 grados, la máxima 16 y la mínima, Ocampo 31 grados, la máxima 15 y la mínima, González 19 y la máxima 19 y la mínima, en Gómez Faría 28 y la máxima 17, la temperatura mínima, en Antiguo y Nuevo Moreno, 29 y la máxima 17 la temperatura mínima, en Jicotá, en Catrú, son 30 la máxima 19 la temperatura mínima, en la frontera Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, estamos bien soleados, nublados también en Reynosa, pero sin agua, sin lluvia, perdón, sin lluvia, sin lluvia, sin lluvia, la temperatura de Laredo 26 la máxima, Reynosa 29, en Matamoros 27, en Matamoros 26, en Río Bravo 30, y también tenemos Sotoramarina, bueno, Miguel de Mante, Miguel de Mante, también tenemos 30 grados, la máxima Sotoramarina 30, Ciudad Mante 30 grados, el día de hoy, Tampico, Madero, también 27 por 17 las temperaturas mínimas, en la ciudad de Norte, Monterrey, Nuevo León 25 la máxima, 14 la mínima, muy soleado, Ciudad de México 24 la máxima, 12 la temperatura mínima, son condiciones meteorológicas para el día de hoy, lunes 5 de diciembre del 2022, gracias, muy buenos días, regresamos mañana para el avance, en punto de las 6 horas, Luz Helena Hernández, gusto saludarte, y voy contigo. Gracias, Heleno, gracias, y continuamos con mensajes, Javier, tenemos, te comentaba hace un momento, que tenemos las reacciones, en cuanto a nuestra encuesta,